Hola mi gente, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a preparar unas quesadillas o unas big quesadillas, estilo algo así Jalisco, ¿verdad? Entonces yo las voy a preparar de chicharrón, les voy a decir que es lo que le voy a poner al chicharrón y pues una quesadilla no puede faltar, ni el queso, ¿verdad? También le vamos a poner queso, ¿ok? Y ya le puse un poquito de aceite a mi sartén, le voy a poner media cebolla, es cebolla pequeña, no es cebolla grande. Le voy a poner media, le voy a poner dos dientitos de ajo y tres chilitos cascabel o mirasol. Voy a poner a freír. También le voy a poner un poquito de pimienta, media cucharadita de pimienta molida. La voy a poner a la licuadora, ¿verdad? Para molerlo. Y es lo único que vamos a ocupar para hacer el chicharrón de cerdo. Miren, ya esté. Son trescientos gramos, son platitos de ciento cincuenta gramos, son dos platitos. Entonces, eso es lo que vamos a ponerle para esto de chile, ¿verdad? Tres chilitos, dos dientitos y media cebollita. Y media cucharadita de pimienta. Aquí le voy a poner la media cucharadita de pimienta. Y lo voy a llevar a la licuadora. Aquí voy a colar el recaudo. Vamos a esperar. Y ya está hirviendo. Ya está bien caliente el sartén. Ya vamos a ponerle lo que es el chicharrón. Este es chicharrón de cerdo que viene siendo de pura carnita. Pero si ustedes quieren ponerle chicharrón prensado, también pueden hacerlo. Ahora, si quieren que les rinda más, también le pueden poner unas dos papitas ya cocidas, ¿verdad? La hacen puré y se la ponen para que les rinda un poquito más. Entonces, miren, así es como está quedando este chicharrón. Bien rico. Ya vamos a dejar que hierva. Una vez que hierva, ahora sí vamos a empezar a hacer las tortillas. Porque van de tortilla recién hechas. Aquí tengo yo ya la masa. Es masa de maíz. Estamalizada. Aquí yo estoy haciendo las bolitas un poquito más grandes que lo común, ¿verdad? Es decir, sería una bolita para una tortilla, sería así. Pero como estas son bien quesadillas, o sea, son grandes, entonces le pongo el doble. Y la hago así. ¿Sí? La hago así. Y me tiene que salir así. ¿Sí? Por eso es que la estamos haciendo este... De esta forma. ¿Sí? Así. Que vienen siendo dos bolitas. ¿Ok? Voy a esperar a que mi comal se caliente. Y ahora una vez que se caliente, ya ahorita vamos a empezar a hacerlo. Aquí tengo el queso que vamos a ocupar. Este es queso asadero. Este es de Veracruz, ¿verdad? Porque si me preguntan, es asadero, pero es del que yo compro aquí en los mercaditos. Ese se derrite bien padre en las quesadillas. Miren, aquí ya puse varias. Ya llevo dos. Ahí ya se está empezando a inflar. Miren. Voy a poner la otra. Y ahorita que ya tenga varias, ya les voy a empezar a enseñar, ¿verdad? Lo que le vamos a poner, el relleno que viene siendo el chicharrón. Ya lo tengo aquí. Y el quesito. Pues ya terminamos de hacer las tortillas. Ahora miren. Voy a ponerle lo que es el chicharrón. Se me olvidó, este, quitar la cuchara de ahí. Se está dándolo caliente. Y ya a mí me lo quemamos. Miren. Así la rellenamos. Lo vamos a poner por un ladito. Todo lo que es el guiso, lo vamos a poner a la mitad. Como si fuéramos a hacer una quesadilla normal, ¿verdad? Sí. Y luego ya le ponemos el quesito. Y doblamos. Miren. Vamos a ir poniendo. Me voy a bajar a la lumbre porque si no se nos va a arrebatar y se nos van a quemar. Miren. Miren. Y así me voy a ir con todas las demás. Miren. Así es como nos están quedando nuestras quesadillas. Estas son de puro queso. Miren. De puro quesito. Y ya estas son de quicharrón. Miren mi gente. Como nos quedaron estas ricas y deliciosas big quesadillas. Miren. Miren. Que bonito se derrite el queso. Miren. Así fue como nos quedaron. Muchas gracias por ver una vez más un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. No. 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 ¡Gracias!